Las multas en el Código de Policía están estructuradas en tres categorías según la infracción y van desde los 98 mil pesos hasta los 786 mil pesos para quienes no cumplan las normas. Los municipios en donde ya se han registrado comparendos son Venecia, Nariño y Río Negro. Establecen normas de convivencia claras que normalmente la comunidad antes no tenía como que eran sancionadas, hoy sí. Por ejemplo, incidir en que los niños llamen al 1-2-3 para hacer bromas, por ejemplo, el ruido entre vecinos, equipos de sonido. La gobernación de Antioquia llevará el próximo 1 de marzo ante la Asamblea un proyecto de ordenanza que busca crear un Código de Policía para el departamento con normas de convivencia y sanciones que puedan apalancar las ya establecidas a nivel nacional. La ordenanza va a reglamentar toda la realidad del departamento de Antioquia. Estamos cogiendo artículo por artículo. Desde las políticas públicas que tiene la gobernación, comparadas con el Código de Policía, nos va a dar todas las herramientas para ser un excelente y único. Además, tiene un componente especial que tiene el enfoque de género. La gobernación de Antioquia, a través de la Secretaría de Gobierno, entregó los respectivos salonarios para impartir las multas en los 125 municipios del departamento. Además, la Administración Departamental anunció que se le brindó a los alcaldes, secretarios de Gobierno e inspectores la capacitación adecuada para hacer cumplir las normas en cada territorio.